Estamos de vuelta en 7 Magazine en las 7 de la Rioja. Ya saben, todos los martes nos gusta hablar un poquito del patrimonio riojano, cultural, artístico, paisajístico. En este caso, vamos a viajar por la geografía riojana como lo hacemos cada martes, en este caso de la mano de Diego Marraco de Riosa Nostra. Diego, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Vamos a irnos hasta un pueblecito que se llama Valtrujal. Nos vamos a Valtrujal. Sitúanos, sitúanos. Pues nos vamos a unos rincones, como todas estas semanas que solemos tener rincones desconocidos y que merece la pena conocer y visitar de nuestra región. Nos vamos a Valtrujal. Valtrujal es un pueblo abandonado, fantasma, despoblado, lo podemos llamar como queramos, de la cuenca alta del Júbera. Y nos ponemos en un ambiente de montaña, en un ambiente más allá de cuando ya pasas el castillo de Júbera, que el valle de Júbera se estrecha mucho con ese barranco. Pues la parte de arriba está muy despoblada. Pues nos vamos a una de esas aldeitas, un territorio que está en torno a los 900 metros de altura, seco, agreste, de inviernos duros y difíciles. Pues ahí nos vamos, a esa parte de La Rioja. Así que a priori puede parecer un lugar, bueno, pues difícil para habitar. Pero cuéntanos un poquito, ¿cuál fue la historia? ¿Por qué quedó deshabitado? Es una zona, como tú dices, difícil para habitar. Precioso, el pueblo es una maravilla, de hecho lo traemos porque probablemente sea de los pueblos despoblados más bonitos que tenemos en La Rioja y que todavía se conserva en muy buena, bueno, en muy buen estado. Y que me hace la pena conocer, pero también es verdad que es una tierra muy dura, muy dura para vivir. Como te decía, es una tierra alta, de inviernos muy rigurosos, de tierras muy pobres, muy agreste, seca, entonces vivir allí era tremendamente complicado. Estamos hablando de un pueblo pequeñito, nunca fue un pueblo grande, nunca. ¿Alguna vez hemos traído algún otro pueblo que sí que hablábamos de su importancia? No, en este caso no, siempre ha sido una aldea chiquitina, siempre ha sido un pequeño pueblo. En este caso es una de las cinco aldeas que pertenecen a Robres del Castillo. Y nunca superó los 80 habitantes, estamos hablando de aproximadamente unas 15 casas, divididas en dos barrios, el barrio de abajo y el barrio de arriba, y que los separa a una especie de como de pequeña barranquera, lo que hace que el pueblo sea como un libro abierto. Cuando todo es un libro, te queda un barranco en medio con las dos hojas desplegadas, pues así es el pueblo, el barrio de un lado y el barrio del otro, el de abajo porque pilla el valle abajo y el otro el valle arriba. Estamos hablando de un pequeño pueblo que se asienta en una ladera sobre el barranco de Arrejalón, que es uno de esos arroyos que va para Aljubera, y que precisamente por eso hoy pasa tremendamente desapercibido. Tiene casi carretera. La carretera que va hoy en día a otras de esas aldeas de Robres, como es San Vicente, le pasa por encima del pueblo, por lo que eran las antiguas eras, y sin embargo el pueblo no se ve. Solo si te asomas al barranco de Arrejalón consigues ver el caserío que se extiende a lo largo de la ladera. De manera que no está del todo mal comunicado, aunque no tiene carretera propiamente dicha que pase por él, pero a pesar de estar cerca de la carretera pasa totalmente desapercibido, queda totalmente oculto. Con lo cual, el ir a visitarlo es toda una experiencia, porque de repente se presenta ante ti en cuanto te asomas a ese pequeño valle. Pero se presenta de manera imponente. ¿Hay alguna que otra casona de piedra que estamos viendo? Una de las cosas que llama mucho la atención son las casas. Estamos hablando de un pueblo bien conservado, y las casas son de piedra. Es la arquitectura popular típica de esta zona. Es uno de los mejores ejemplos de arquitectura popular que tenemos en la zona, precisamente porque nunca se ha tocado ninguna piedra desde hace 50 años. Casas de piedra, de piedra seca, es decir, piedra sobre piedra, sin argamasa en medio, y piedras de pequeño tamaño. Y con eso se van construyendo los muros. Las casas siguen más o menos la tipología de esa zona de la sierra. Tienen varias alturas, tres, cuatro alturas incluso. La parte de abajo siempre es la destinada a la cuadra, que es donde están los animales, que es lo que da calor al piso donde se habita, que es el primer piso. Algunas de las casas más importantes tenían dos, y luego en la parte alta, en el altillo, estaba la cocina. La cocina está siempre en la parte alta, ¿por qué? Porque es donde está el peligro de fuego. Si arde la casa, solo arde el piso de arriba, no te arde la casa entera. Por eso se colocaba arriba. Y una de las peculiaridades que tiene este pueblo es que todas y cada una de las casas tenían horno para el pan, que no es una cosa muy habitual, normalmente se suele tener uno o dos hornos. En este caso, cada familia tenía su propio horno. Y están todas las casas con ese horno que estemos viendo en las fotos o en los vídeos, esos hornos para el pan, que se solía hacer aproximadamente cada dos semanas. Cada dos semanas se hacía el pan y el pan duraba dos semanas. Es verdad que no era el pan de ahora, que al día siguiente está malo, pero el pan después de 15 días, pues evidentemente ya solo valía poco menos que hacer sopas, que es echar los mendrugos de pan duro al puchero para que engorde un poco. Pero cada 15 días se hacía el pan y cada casa se hacía el suyo. Y no les daba pereza subir hasta la cuarta planta, la tercera planta, a la cocina. Estaba muy bien pensado, pero bueno, había que subir hasta arriba. En aquellos tiempos tocaba trabajar mucho para todo. Ya no te digo para hacer el pan. Bueno, imagínate para arrancarle a esas tierras que hablábamos antes, duras, secas, una brizna de trigo, de cebada, que es lo que se plantaba allí, trigo, cebada, centeno, cereales. Pero cereales, claro, que se planta un año sí y un año no. Hay que dejar en barbecho, porque son tierras tan pobres que ni siquiera producen todos los años. Entonces, para arrancarle esas tierras, en esos bancales, en la montaña, había que trabajar mucho. Luego había que llevarse a las eras y luego había que llevar ese grano, después de haberlo pasado por las eras y tener el grano, había que llevárselo a los molinos de Ocón, que quedan al otro lado del valle, prácticamente. Está en una de las laderas del Cabín Monteros. Los molinos de Ocón no pilla lejos y es ahí donde se llevaba el grano para traerte la harina. Luego hacer el pan. O sea, que ya no era subir el cuarto piso con el pan. Es todo el trabajo que daba solo conseguir una gaza de pan. También se conseguía alguna pequeña hortaliza en la parte de huerta, pues alguna berza, cebollas, pero era muy minoritario. Y ya que hablamos de dificultades, imagínate irte a por agua. El pueblo nunca jamás tuvo agua ni tuvo fuente. Es un pueblo muy chiquitín. También la gente bajaba a un pequeño manantial que hay en el arroyo del Barrejalón a por agua y las mujeres a lavar la ropa en invierno. Imagínate lo que tenía que suponer. Primero bajar a por agua y subírtela 400 metros por el barranco y luego irte con el frío que tiene que hacer, por ejemplo, ahora en invierno a lavar la ropa. O sea, que la vida tenía que ser tremendamente dura, tremendamente complicada. Desde luego que sí. ¿Cuándo se fecha ese último habitante en Valtrujal? ¿Hace 50 años hablabas? Aproximadamente. Estamos hablando de que el pueblo nunca fue grande. Hablamos de en torno de unos 80 habitantes en sus mejores tiempos. Eso lo componen 15 casas. Aproximadamente tenemos constancia a principios del siglo XX de 14 familias. No más. Los Barrio, los Reinares, los González, que poco a poco se fueron marchando, sobre todo a Calahorra. La mayoría de la gente de Valtrujal se fue a Calahorra. También a Arnedo, también a Logroño, pero sobre todo a Calahorra. Los últimos habitantes fueron Los Barrio. Un matrimonio, Sainz y Barrio, y otra mujer, hermana también de la familia de Los Barrio. Dos familias, dos casas, que en 1968 decidieron ya, siendo los últimos, bajarse también a Robres del Castillo y a Calahorra. Y desde ese momento el pueblo quedó totalmente abandonado. Estamos hablando de que es un pueblo que iba abandonado desde 1968. Pues la historia de Valtrujal, de este pueblo abandonado, de La Rioja, en el Alto Jubera. La historia que hemos conocido y que lo hemos podido ver también. Así que gracias, Diego. Me hace la pena conocerlos. Es un pueblo precioso. También se lo pasaban bien, que en Santana tenían sus fiestas, que la vida tampoco era todo trabajar. También tenían sus momentos de asueto. Desde luego que sí. Vamos con la actualidad que cada semana nos traéis. En este caso vamos a hablar del Palacio de Inestrillas. Sí, del Palacio de Inestrillas, que hablamos hace ya prácticamente, bueno, a principios de año. Desgraciadamente ha sido una de las grandes pérdidas del patrimonio de este año en La Rioja. Pues se va a hacer una pequeña intervención para, hablan de intentar salvar la parte que sobrevivió entre los escombros, que estamos hablando poco menos de la planta baja. Es decir, es una intervención que poco menos consiste en desescombrar lo que ya se ha caído, que es una intervención que llega tarde, tarde y mal. La semana pasada hablábamos de la de Mantible, que le pasa exactamente igual. Se ha actuado tarde, tarde y mal, pues en este tres cuartos de lo mismo. Ahora que ya lo hemos perdido, pues todos nos echamos las manos a la cabeza. Y luego también una cita que yo les invito a todos ustedes a que puedan participar y a que puedan conocer un poquito más de Riosa Nostra. Riosa Nostra es una asociación que ya saben, cada martes nos juntamos y damos voz al patrimonio cultural. Firmes defensores del patrimonio cultural, artístico, paisajístico de nuestra tierra, ya saben de la labor que hacen. Y mañana se presentará en sociedad de manera oficial. Mañana tenemos la presentación en sociedad, tenemos nuestra gala. Sí, como plataforma ya llevamos trabajando varios años, como asociación desde este año pasado. Y claro, con todo esto de la pandemia, pues no hemos podido hacer una presentación en sociedad. Pues en este caso la haremos mañana a las siete de la tarde en la sede de la UNED, en la calle Barrio Cepo. Y además tenemos un maestro de ceremonias que será Federico Sol de Villa, que será quien de la conferencia inaugural de esta asociación, que es maestro de todos nosotros. Así que estamos encantados que después del COVID sea la primera vez que habla en público, sea con la asociación. Pues son ustedes aquí. Están, claro, todos invitados, por supuesto, a formar parte primero de Riosa Nostra. Y, por supuesto, a asistir a la charla de Fede. Pues si quieren conocer un poquito más de la labor que realiza Riosa Nostra, pueden hacerlo. Y conocer mañana esa puesta de largo, además, con Federico Sol de Villa como ponente, a las siete de la tarde. Siete de la tarde en la sede de la UNED. En la sede de la UNED, en la calle Barrio Cepo. Muchas gracias y mucha suerte a todos. Y un abrazo desde las siete de la Rioja. Pues muchas gracias Silvia y nada, hasta la semana que viene. Gracias Diego. Y ahora nos vamos a ir hasta el mercado porque habíamos dejado a nuestro compañero Rubén La Parra y no sé por dónde andas, en el mercado de Abastos, de Logroño, Rubén. Continuamos nuestra ruta particular y llegamos a Pescado Sin Sausti y nos encontramos con su doña Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Ya empezando la campaña de Navidad. ¿Cómo se preparan estas Navidades 2021? ¿Tenemos ya muchos pedidos? Bueno, vamos sobre la marcha todo. Llevamos bastante tiempo ya preparando todo. La gente está animada. Lo único, pues eso, con la incertidumbre de los precios, porque no sabemos todavía. ¿Están variando mucho respecto a otros años? Bueno, hay en ciertos artículos que ha subido bastante. Sí, sí. ¿Y qué es lo que más te demandan tus clientes y tus clientas para estas fechas tan señaladas? Bueno, pues como siempre el Bessubo es la estrella de la pescadería, pero tenemos también el artículo de la Angula, que está todo el mundo, ya que precia, que precio es lo que más causa. Te preguntan mucho por la Angula, aunque sea uno de los productos más caros del mercado, ¿no? Como bien sabemos. ¿Ha subido también este año un poquito el precio o no se nota tanto? Bueno, pues ha subido todo y especialmente la Angula es lo que más subida va a haber. Y preguntar claramente, que preguntan. Todavía hay gente que sigue manteniendo la tradición de comer Angula en Navidad. Sé que trabajáis casi siempre cara al público. ¿Y los encargas, los hacéis más cuando ya se van acercando las fechas? Totalmente. Esta semana es la semana de los pedidos. La gente ha ido comprando para congelar, pero esta semana ya es cuando empiezan los pedidos, claramente. ¿Y se nota que la gente también es un poquito más reticente a gastar más dinero que otras veces? ¿Cómo lo estás viendo tú desde primera plana? Bueno, la gente normalmente que entran aquí no veo nada. Igual que el año pasado en ese aspecto, no ha variado nada. ¿Y más o menos cuánto se puede gastar así a ojo de media un riojano para estas fechas de Navidades? Pues unos 250 con 500 euros de variación en pescado, más o menos. Sí, sí, entre 250 y 500 euros. Pero eso es que les gusta comer bien, ¿verdad? Eso es un tique medio, más o menos, sí, para estas fechas. Pues muchas gracias, Cristina, por atendernos. Y esperemos que vayan muy bien estos días y ya el resto del año que venga mucho mejor. Pues muchas gracias, muy amable. A ti, hasta luego. Gracias Rubén y Rioja Forum ya tienen nueva programación. Van a ser 10 espectáculos con musicales, ballet, música clásica, entre otros. Así que ya pueden ir conociendo y repasando ese abono. Porque regresan también, como les decimos, los musicales como Aladín o Romeo y Julieta. Rioja Forum ya tiene lista su nueva programación. Serán 10 espectáculos, entre ellos El amor brujo de Manuel de Falla, con el texto de la escritora riojana María de Lau. Va a ser una versión con cierta estenificación, por un lado, de la relación entre Falla y María de Lau, a través, sobre todo, de lo que conocemos por su relación epistolar. Y tendremos a un gran actor riojano también, César Novalgos, de Monteatro, haciendo de Falla. Entre los musicales, Aladín o Romeo y Julieta. También contará con el pianista ruso Sokolov. Tiene una, no sé si excentricidad o al menos peculiaridad, que es que él nunca quiere decir el programa que va a interpretar hasta una semana o dos semanas antes. Así que yo estoy muy curiosa por saber qué va a tocar, pero de lo que estoy segura es de que toque lo que toque va a merecer la pena. Como él dice, toca lo que ama. La nueva programación nace bajo el título de Regala Rioja Forum y recupera todo el sistema de abonos e incluye uno nuevo. El 10% para grupos de más de 10 personas. Los descuentos de los abonos completo y clásico hasta el 25 y el 20%. Este año han pasado por aquí más de 30.000 personas. A 31 de diciembre del 2019, año pre-pandemia, se realizaron 182 eventos. Calculamos a 31 de diciembre cerrar el año con 177. Insisten en que la cultura es segura y que los buenos datos registrados avalan el mensaje. Ni en el año 2020 ni en el año 2021 se acogió una gran cantidad de espectáculos y ninguno de ellos fue foco de contagio por coronavirus. El nuevo programa va del 5 de febrero al 15 de mayo y las entradas ya están a la venta. Y continuamos en 7 Magazine, en este caso para hablarles de historia a través de los relojes, de algunos de los relojes más emblemáticos que podemos encontrar en nuestra tierra. Vamos a hacer un recorrido por algunos de ellos, se los vamos a conocer, se los vamos a presentar, lo vamos a hacer de la mano en este caso de Bruno Callejas Calona. Hola Bruno, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenido y además hoy has venido acompañado por José Luis Tomás, maestro relojero. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal Silvia? Bueno, vamos a hacer un recorrido por algunos de esos relojes tradicionales, míticos, con ese tesón de nuestra tierra. Tres lugares, vamos a visitar tres lugares alrededor de La Rioja, Briñas, Canales, Aro y también luego vamos a hacer parada en los relojes de Logroño, ¿verdad Bruno? Eso es, bueno, vamos a arrancar con la presentación que nos va a hacer José Luis un poco por la historia, un poco de estos relojes que tan presentes están en nuestra vida y bueno, y después pues volveremos a Logroño. Así que bueno, eso es. Vamos a Briñas, vamos a viajar hasta Briñas. ¿Qué nos encontramos en este municipio de Rioja? Bueno, mira, pues verás, yo antes de entrar un poquitín en lo que son las máquinas, en los pueblos, yo tengo que dejar y puntualizar que aquí en La Rioja hemos tenido siempre una saga de relojeros muy importante. Si sería bonito el poder mencionar, por ejemplo, relojeros de la segunda década del siglo XVIII, como fueron, por ejemplo, la familia de los Maculet, que se afincaron, unos relojeros franceses, que se afincaron en Ligea, o la familia de los Ocio, que fueron también unos relojeros que se establecieron aquí en Logroño. Y ya, por ejemplo, en el siglo XX tenemos la saga de los relojeros que son los Perea, que son relojeros que han estado aquí también, Logroño, Herbías, Berantevía, Bañares, en fin. Estamos rodeados de muy buenos relojeros. Y esa impronta que hicieron, pues digamos, es lo que tenemos que proteger. Vamos a hablar un poquito del reloj de Briñas, si te parece. Y es un reloj muy singular, porque es el único reloj que tenemos constancia que no tiene, vamos a decir, corazón. ¿Qué es el corazón? Ese tic-tac que todos conocemos de los relojes, en este caso, en el reloj de Briñas, no tiene. Tiene un temporizador mecánico que lo hace funcionar. La verdad que es algo muy, muy singular. Y si se puede ver, porque lo tiene allá en la iglesia, se puede visitar. Es un reloj muy bonito y singular. ¿Es un reloj que está en la iglesia? Sí, lo sacamos de la iglesia hace ya unos años y se restauró. Se restauró el reloj y se devolvió. Quiero recordar que lo tienen ya, porque es posible que lo hayan podido cambiar de sitio. Lo tienen o bien desde el ayuntamiento o bien lo han vuelto a colocar en la iglesia, pero de exposición. Digamos que hoy en día las campanadas, las señales horarias, ya las da un reloj electrónico. Pero el reloj mecánico ha pasado a una mejor vida, que es la de exponerse como tal, como una singularidad. ¿Por qué están, aparte de esa singularidad, de cuándo data este reloj? ¿Por qué llegó a la rioja? ¿O si fue obra de un maestro relojero riojano? Pues, sinceramente, hay relojes que no se podían datar, no se sabe por qué. Sabemos que es del siglo XX porque está construido con soportes de fundición, las ruedas son mecanizadas, etc. No tiene nada que ver con los relojes del siglo XIX o XVIII, que estaban hechos en forja. Este es un reloj, vamos a decir, yo te puedo decir que es un reloj casi casi un prototipo, porque yo he recorrido casi todas las provincias de Métrofes y no he encontrado uno similar. Vamos a Canales, que intuyo ya dónde va a estar situado ese reloj. Sí, bueno, el reloj de Canales, como podéis ver en las imágenes, es un reloj muy singular. No es un reloj antiguo, lo hemos querido mencionar porque es un reloj singular por su famoso papamoscas. El reloj, digamos, es un reloj moderno también del siglo XX, es un reloj que está construido, digamos, de una forma mecánica, con tornos y fresadoras, al igual que el de Briñas. Pero este, lo curioso es que el muñequito ese papamoscas movía la boca cada vez que daba una campanada. Entonces, lo hemos querido un poquito recuperar casi casi del olvido, porque aunque el reloj mecánico ya está parado, el papamoscas sigue funcionando de un sistema medio eléctrico. Ahí podemos ver las imágenes, cómo está el reloj que lo hacía funcionar. Bueno, y vamos por último a Aro, nos vamos hasta el capital Jarrera, vamos a ver qué hablamos en Aro, ¿qué vemos? Estar en La Rioja, ir a Aro y no poder ver el reloj de Santo Tomás, podemos decir por excelencia que es el reloj más grande, con diferencia de toda La Rioja, más grande y que se encuentra en su estado original. Es un reloj del siglo XVIII finales, es un reloj que está totalmente original, no le falta ni una sola pieza, y además es un reloj que tiene cuatro trenes, digamos que lo normal es que tenga dos o tres pesas, movimiento, horas y cuarto, y este además tiene despertador o alarma, y está totalmente original, tal cual se dejó de atender, se cerró la puerta del cuarto del reloj con candado, y a día de hoy no tengo constancia de que ese rol lo hayan vuelto a manipular. Es único en varias cosas, su estado y su tamaño. Esto de la excelencia programada en el XVIII no... Para nada, estamos convencidos de que ahora mismo este reloj se llegaría a restaurar, podría estar funcionando tranquilamente otros cien años, sin problema ninguno. Bueno, pues vamos a viajar también a Aro hasta la capital riojana, a Logroño, para hablar de algunos relojes. Vamos a empezar por Sagasta. Eso es. Bueno, el reloj del Sagasta, pues como decimos, bueno, tampoco es que sea de los más antiguos, porque es un reloj que no venía en el edificio, sino que fue instalado hacia los años 40. Se ubicaba justo en la fachada principal del instituto, y bueno, pues como vemos, servía para, con una campana, dar las horas, los cuartos y las medias. Y un poco, pues mantener el flujo del instituto. Un reloj que, bueno, pues que vemos ahí, que ahora mismo, pues creo que se encuentra guardado, pues a la espera de eso, de que vuelva a su lugar original. Vamos al siguiente, el Aurora. El siguiente Aurora tenemos una peculiaridad con él, porque es el único reloj mudo de toda la Rioja. Es un reloj que, dado su ubicación, no se le pudo colocar sonería. Data de hacia los años 1950. Y bueno, ¿por qué no se le pudo colocar sonería? Pues porque lo tenemos ubicado justo en el centro del Espolón, al lado del reloj de Ibercaja, del reloj de Hacienda y de los relojes de las iglesias. Entonces, bueno, cuando se colocó, pues la compañía de seguros Aurora, pues no fue autorizada a ponerle ningún tipo de sonería a este reloj. Y es simplemente un reloj que, con las esferas, marca la hora. Ahí estamos viendo la máquina, que esa máquina ya no está. Se encuentra en el Museo de la Torre Senta, de la Catedral de Santo Domingo. Y que se encuentra restaurada. Y que, bueno, ahora mismo funciona con un programador eléctrico. Y bueno, hemos mencionado que hay dos relojes, más o menos, del siglo XX. Pero en Logreño también tenemos relojes del siglo XVIII. Como puede ser el de la Iglesia de Palacio, que nos hemos traído imágenes. Que, bueno, sería una composición de forja que también daría las horas y que no tendría esfera al exterior. Porque no vemos el reloj físicamente, pero sí que está dentro de la propia Iglesia. Y vamos a ir a otro de los relojes del que se ha hablado mucho, que ha parado muchos titulares. Que es el reloj de Ibercaja. Eso es, bueno. Pues una pieza única, como nos explicará ahora José Luis, que fue colocada en el año 1948. Fue el primer reloj instalado en esta manzana y que, como estamos viendo en la imagen, pues tiene dos cuerpos. La parte derecha es el reloj, propiamente dicho. Y la parte izquierda es el carrillón, no carrillón, como se dice en las campanadas, que maneja las siete campanas que están en la torre. Y que, bueno, también se está asociado al sonido de la sirena de las doce, que data del año 1952. Y que servía para el aviso del fin de la jornada laboral, del rezo del ángelos y simplemente también para marcar el mediodía de la ciudad de Logroño. Un sonido que fue silenciado ya hace siete meses. Eso es, hoy se cumple el aniversario. Pues bueno, pues sí, una denuncia ante la ley de ruidos, pues bueno, de momento nos ha silenciado este reloj, que también técnicamente José Luis, alguna, también podemos decir de él, ¿no? Estamos escuchando esa sirena. Eso es, eso es. Pues siete meses hace que se silencio este sonido. Pues sí, la verdad que sí. Es una pena, bueno, no sabemos por qué, porque pensábamos que esto era tan sencillo como una resolución de alcaldía, el que el sonido o los sonidos quedaran protegidos por las leyes correspondientes, que también las hay, puesto que ahora, por ejemplo, el sonido de las campanas está siendo protegido, y ya cualquiera que se quiera quejar de un sonido de campanas lo va a tener muy difícil a la hora de tener problemas. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues que al igual que la melodía, que ha sido una cosa tradicional de toda la vida, que es una melodía de los pastores a la Extremadura, que es algo muy arraigado nuestro, pues también la sirena servía para decir, puesto que el reloj está puesto en el centro neurológico de Logroño, a las 12 nos tocaba, digamos, que era hora de salir de trabajar, ¿de acuerdo? Era un sonido muy peculiar, al igual que en Arnedo, en Calahorra había las sirenas de las fábricas, y a las 12 tocaban, pero era un sonido, pues porque era una forma de decir, señores, a casa a comer. Hablábamos antes de esa estructura, que veíamos de esa estructura del reloj, ¿qué características tiene? ¿Por qué es tan peculiar? Bueno, pues mira, verás, lo que es el reloj en sí es un reloj denominado de esfuerzo constante, ¿vale? Este es un reloj que lo construyó la famada familia Osaga de los Murua de Vitoria, en el año 48, eran muy buenos relojeros y construían piezas auténticas, ya llegamos a un sistema mecánico. Entonces, este, como digo, es un reloj denominado de esfuerzo constante, que lo que significa es que puede mover esferas de gran tamaño o muchas esferas, en este caso son tres esferas, ¿vale? Tres, ¿verdad? Entonces... ¿Tubo tres? Exactamente, tuvo tres esferas, ahora solamente le quedan dos, pero está preparado todo para tres. Entonces, el caso de este reloj es una peculiaridad que tiene, que es esa. Y luego, aparte, luego tenemos lo que es el carillón. Digamos, ese carillón está conectado con el reloj y hace también que esté muy completo. Hay gente que dice que es incluso tan más completo que el propio reloj de la Puerta del Sol de Madrid. ¿Por qué? Porque luego tenemos también conectada a las 12 de la mañana, tenemos puesto la famosa sirena. ¿Qué ocurre? Pues que ahora lo tenemos un poco a medias cintas, solamente da las horas y medias horas, los cuartos están todavía sin terminar de poner, y bueno, ahora pues esperando a ver qué nos dice. ¿Con qué concluimos, Bruno, relacionado con este reloj? Pues podemos decir eso, ¿no? Porque los relojos, al fin y al cabo, pues fueron ahora mismo, con sacar el móvil de nuestro bolsillo podemos saber qué hora es, pero hasta hace, pues no tanto, pues no era lo habitual. Y bueno, pues estos relojes sirvieron y marcaron la vida en pueblos y ciudades durante mucho tiempo. Incluso sus sonidos han sido considerados como parte de esa tradición, porque no hemos de olvidar que existen los bienes inmateriales, que podría ser tranquilamente, por ejemplo, el sonido de la sirena, porque si buscamos en nuestro entorno cercano, no hay ninguna sirena que marque las 12. A veces perder estos sonidos, también estamos perdiendo parte de nuestra esencia, estamos perdiendo un símbolo de nuestra ciudad, algo que nos hace únicos, algo que también dice un poco de nosotros y de nuestra historia, que lleva 70 años sonando. Bruno Calleja Escalona, gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a vosotros. José Luis Tomás, gracias. Gracias a vosotros. Espero la próxima semana, Bruno. Vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta aquí en Siete Magazine. Hasta ahora mismo.